El 1 de enero de 1801, recién estrenado el siglo XIX, el sacerdote y astrónomo italiano Giuseppe Piacci descubrió lo que parecía ser un nuevo planeta. Este planeta, al que bautizó con el nombre de Ceres, como la diosa griega de la agricultura y la fecundidad, era mucho más pequeño que los siete planetas conocidos hasta entonces. Este objeto celeste giraba en torno al Sol en una órbita situada entre Marte y Júpiter. Durante 40 días, hasta el 11 de febrero, Piacci siguió a Ceres en su viaje por el espacio, hasta que el brillo solar lo ocultó. El entusiasmo inicial del descubrimiento pronto se tornó en decepción, ya que al regresar del otro lado del Sol, Ceres desapareció en el cielo nocturno, perdido en la inmensidad del firmamento. A pesar de disponer de leyes que describían las órbitas y trayectorias de los planetas, los astrónomos del siglo XIX no contaban con las herramientas matemáticas necesarias para calcular la trayectoria de Ceres a partir de los escasos datos recogidos por Piacci. Un joven matemático de 24 años indicó el lugar exacto al que debían apuntar sus telescopios los astrónomos para encontrar de nuevo a Ceres. Y tras los intentos infructuosos del equipo de astrónomos capitaneados por el húngaro alemán Franz Saber von Zag, el 9 de diciembre decidieron observar la posición indicada por el joven. Y allí, como por arte de magia, apareció un punto brillante. Ceres. ¿Sabéis de qué matemático estamos hablando? En efecto, del príncipe de las matemáticas, Karl Friedrich Gauss. Pero ¿cómo pudo saber Gauss el punto exacto en el que reaparecería el astro? Nuestro héroe no publicó hasta 1809 los procedimientos que utilizó para la predicción de la órbita. El matemático noruego Jens-Henry Kabel dijo en una ocasión que Gauss, como el zorro, borra con la cola la senda que sigue, para no dejar pista alguna de sus trabajos. Gauss siempre dijo, yo escribo lento, principalmente porque nunca estoy satisfecho hasta que no os he dicho todo lo posible en pocas palabras. Escribir en forma breve toma mucho más tiempo que escribir largo y tendido. El hecho de no publicar su método tuvo dos consecuencias. Por una parte, su predicción asombrosa, sin precedentes en la astronomía, tuvo un caíz sobrehumano, lanzando a Gauss al estrellato como el paradigma del genio matemático. La segunda consecuencia no fue tan positiva para Gauss, pues en 1805, el legendario matemático francés Legendre publicó un artículo en el que utilizaba la misma técnica que Gauss, bautizándolo como el método de los mínimos cuadrados. Gauss trató de demostrar que había utilizado la técnica de los mínimos cuadrados con anterioridad a 1805, en concreto en el cálculo del arco de meridiano que va de Buquerque a Barcelona. Este trabajo surgió a raíz de que la Academia de Ciencias Francesa decidiera en 1793 basar el sistema de medidas en una unidad, el metro, que se definiría como la diezmillonésima parte del cuadrante de meridiano. La mala fortuna quiso que los cálculos de Gauss se perdieran y en 1831 se le sugirió la necesidad de que repitiera dichos cálculos con el fin de probar que había utilizado para ellos el método de los mínimos cuadrados. Gauss se negó categóricamente. Pero ¿en qué consiste esta técnica de los mínimos cuadrados? Vamos a explicarla con mucho detalle. El concepto de función no es otra cosa que una regla, que denotaremos con la letra f, que asocia a cada elemento x de un cierto conjunto un único elemento de otro conjunto, al que denotaremos por f de x. Podemos visualizar una función f como si de una máquina se tratase. En ella introducimos un elemento x que tras ciertas manipulaciones se convierte en otro elemento f de x. Por ejemplo, x podría ser una naranja, f una máquina de zumo y f de x zumo de naranja. Pero en nuestro caso x va a ser un número real, f será algún tipo de manipulación algebraica y f de x será otro número real. Otra forma de visualizar una función es a través de su gráfica. En el caso de que los valores x sean números reales, los situaremos en el eje horizontal, que representa la recta real. Los valores f de x de la función se representan en el eje vertical. De este modo, para saber qué valor le corresponde a un cierto número real x1 por medio de la función f, nos desplazaremos verticalmente hasta encontrarnos con la gráfica. Para a continuación desplazarnos horizontalmente hasta encontrarnos con el eje vertical. El punto de corte en la recta real vertical es justamente el valor f de x sub 1. Lo mismo podemos hacer para cualquier otro número real x2 para obtener su imagen f de x2, para x3, x4, etc. Las coordenadas de los puntos de la gráfica son pares ordenados que representan un valor y su imagen según la función f. Supongamos que tenemos una colección de puntos del plano p1, p2, p3, p4 y una determinada familia de funciones. Nos gustaría saber si existe una función f de esa familia que pase por todos los puntos. Esto es, tal que f de x sub 1 sea igual a i sub 1, f de x sub 2 igual a i sub 2, f de x sub 3 igual a i sub 3 y f de x sub 4 igual a i sub 4. Por ejemplo, los puntos pueden ser las escasas anotaciones tomadas por Piazzi sobre la posición de Ceres y la función f podría ser la órbita que queremos averiguar. Si no existe ninguna función f en la familia que cumpla la condición de pasar por todos los puntos, nos gustaría encontrar una que esté lo más cerca posible de cumplirla. ¿Cómo se consigue esto? Si denotamos con un asterisco las imágenes de los valores de x por la función f, esto es, f de x sub 1 igual a i sub 1 asterisco, f de x sub 2 igual a i sub 2 asterisco, etc. Podemos considerar el error como la diferencia e sub i igual a i sub i asterisco menos i sub i, para ir moviéndose entre 1 y 4. De este modo buscamos la función f de la familia dada que minimice los errores e sub i. Para ello, nótese que no sería muy inteligente minimizar la suma de los errores, ya que los errores pueden ser de diferente signo, y darse el caso de que el error sume cero a pesar de que la función f no pase por ninguno de los puntos p sub i. ¿Qué podemos hacer para solventar este problema? En vez de considerar los errores que pueden tener distintos signos, podemos considerar los cuadrados de los errores, y dado que más por más es más y menos por menos es más, todos los errores al cuadrado tienen signo positivo. Buscaremos entonces una función f en la familia dada que minimice la suma de los errores al cuadrado. He aquí la razón de que a esta técnica se le llame el método de los mínimos cuadrados. Si queréis ver un caso concreto con números concretos de cómo funciona este método, suscribíos al canal, pues próximamente veremos un ejemplo completo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like y sub. Pero sobre todo, compartidlo en redes sociales. Dedicamos mucho esfuerzo a preparar vídeos como este, y nos gustaría que llegara al máximo número de espectadores posible. Os dejamos por aquí también nuestro Instagram, con un montón de stories superdivertidas. Hasta luego.